Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 3 utilizando Java Server Faces que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video pasado en crear acá nuestras variables en lo que correspondía al DoPost para tratar de recuperar todo lo concerniente a los campos que se están manejando en el formulario de incluir este que ves aquí, vamos entonces a hacer lo siguiente acá en primer lugar, aquí tenemos, mira ve, web servlet clientes este clientes me lo voy a llevar, me lo copio y lo voy a colocar acá en el action y con esto ya cerramos incluir esto lo voy a comentar y aquí se va a utilizar el out vamos entonces a crearnos una instancia aquí de empleados a ver, como lo llame, empleados DTO así DTO lo vamos a llamar a la variable empleados y esto va a ser igual a new empleados DTO aquí tenemos entonces que puede ser un import perfecto perfecto ahora voy a utilizar esta variable empleados y le voy a asignar los valores por ejemplo set nombre igual a nombre que es el campo empleados punto sería set correo igual a correo empleados punto set cédula igual a cédula igual a cédula bueno, en realidad igual no subcédula es lo que está recibiendo allí, ¿no? el campo y empleados empleados punto set rift el campo rift entonces ya con esto nos quedaría por resolver aquí la inconsistencia del out vamos a hacer ahora una llamada a empleados DAO empleados DAO y vamos a llamarlo DAO igual a new empleados DAO ok hacemos aquí el respectivo import a ver si lo tomo creo que no lo tomo ok aquí me dice que tengo que encerrarlo en un try catch ok pero antes me voy a llamar a DAO punto incluir y aquí voy a pasar a empleados aquí lo tengo obviamente que me va a decir que necesito cerrar esto un class not found y una exception type sql exception ok entonces bueno vamos a encerrarlo en un try catch vamos a ver como queda aquí me dice empleados DAO me puso por acá abajo el DAO incluir vamos a organizar esto un poquito esto lo borro también esto 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 lo voy a dejar subo esto hasta acá arriba control x acá y esto acá control x sería así empleados DAO igual aquí lo corto ok a new empleados DAO ahora sí se quedó bien tenemos que indicarle acá los catch acá voy a colocar un out punto println y dentro de este println ve lo que voy a colocar un script llamada javascript vamos a ver si en esta ocasión lo podemos visualizar script luego un alert acá en el alert comillas simples cierro el alert punto y coma cierro acá el script ok y aquí dentro coloco registro incluido bien vamos ahora aquí aquí donde voy a hacer una redirección out punto println punto y coma aquí me voy a comillas dobles script copio copio y cierro el script aquí acá me voy a utilizar una función javascript window punto location esto va a ser igual a listado así que se llama mi chancecito aquí acá lo veo listado listado punto jsp vamos a pegar acá esta partecita del igual y aquí el punto y coma el punto y coma control s recuérdate que javascript aquí en este caso no avisa mucho verdad ve lo que voy a hacer si ve en out ve esto lo estoy colocando esta partecita aquí lo estoy colocando en el catch pero ya aquí para poder evaluar tendría que hacer así mire ve if dao para que pudiera darme estos valores y utilizar los catch para los mensajes ahora sí if dao incluir empleados entonces si van estos dos out control x lo pongo acá y control x lo pongo acá acá lo que me voy a poner son el mensaje del class not found exception y el de sql exception utilizando el de get message entonces utilizo un out.println pero para mostrar el mensaje del catch ok por ejemplo aquí en el class not found exception voy a colocar acá error en el driver y le pongo e.getmessage así y algo parecido me voy a colocar acá en el sql exception un error parecido pero que me va a decir error al incluir datos al incluir datos y luego que muestre el mensaje ahora sí evalúo dao incluir empleados y luego muestro estos mensajes registro incluido y lo mando hacia listado para que se vea si se incluyó bueno nos vamos aquí a incluir entonces vamos a ejecutar y tenemos entonces aquí también necesito aquí para revisar algo de empleados de to ok aquí tengo la cédula como debe ser la cédula no tiene problemas bueno yo tenía aquí en mi navegador tenía javier tatiana vamos a colocar ahora julis correo julis arroba javier martinez punto net cédula b a ver ella es 14 2 14 6 15 y aquí sería en el riff b 14 2 14 6 15 1 vamos a darle incluir a ver unos empleados no me está incluyendo ok vamos a ver aquí porque no me está incluyendo tengo aquí a la acción clientes tengo aquí a la acción clientes tengo mi dado como debe ser déjame ir aquí a clientes para revisar el código acá bien entonces realizando una prueba porque no veía que tuviera nada irregular me sale este mensaje de la página web le doy registro incluido aceptar y ahora sí me muestra me redirige hacia listado jsp vamos a hacer algo para que lo veas sin ningún cambio ok mira bien mira bien aquí tenemos todo el código que acabamos de realizar incluso lo deje aquí en listado jsp solo lo que hice fue refrescar e incluir los datos nuevamente refrescar el navegador interno reinicializar el tomcat ok y si me funcionó vamos a ver aquí vamos a ver aquí abrir la tabla ve que está el número 3 le coloque unos datos similares vamos a meter a césar entonces pero ahora desde el navegador desde acá incluir a césar entonces me vengo acá a la parte de incluir empleados acá copio lo paso para acá pego y debería tener aquí mi formulario correcto aquí tengo unos datos incluso del curso de mbc5 vamos a hacer algo vamos a colocar a mi hermana maria mercedes maria arroba jabel martinez punto net cédula si tengo que colocar una cédula acá b guión es ocho cero ocho dieciséis uno seis seis y acá b cero ocho uno seis seis uno seis seis guión uno o uno aquí en este caso le damos incluir sale la ventanita javascript registro incluido y me redirecciona hacia listado y aquí está maria mercedes con los datos que acabamos de incluir y nos quedaría entonces modificar ve que aquí está el id cuatro para modificar el id tres el id dos y el id uno y si nos vamos acá a la base de datos abrimos la tabla empleados y aquí tenemos a maria mercedes ok entonces bueno con esto hemos finalizado la parte del incluir nos veremos entonces en el vídeo número veintiuno para finalizar modificar eliminar y entrar directamente a la parte de javaserver faces con esta introducción al uso de manejos de DTO y DAO desde los archivos JSP un abrazo y hasta entonces